2 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 10 11 12 12 13 15 15 16 17 18 19 19 19 20 20 14 20 21 22 24 24 25 24 25 25 25 25 25 rapidísimo, ni un concierto de Manuel Carrasco. ¡Os traen que guapa la piscina! ¡Arena! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues esto es lo que tienen los finales, lo mismo te encuentras, un banco de arena que te encuentras un charco que parece un lavo y la verdad que la tarde está fecha. Bueno, seguimos que vamos ya de vuelta a casa. Pasa ahí. Bueno, pues terminada la ruta de hoy, ruta muy chula, muy divertida por los Pinares, aquí con Álvaro y con Loren, que me han reventado, me han reventado los dos. Y nada, manteniendo las piernas en funcionamiento, que como os digo, ya pensando en octubre para Wildland, esperemos que entre media haya alguna carrerita más, pero no os dejéis pasar esta oportunidad. Miércoles, 21 de febrero, 8 y media de la tarde, y Crisiones, Paraguayland. Vamos la gente de La Peña en la Floja, viene Ismael, viene Cristian Ruiz, viene gente del Posca, mucha gente, mucha gente. No os dejéis pasar esta oportunidad. Venga, a ustedes. Venga. Venga, ¡venga! Venga. Venga, venga.